¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias, la jornada de este día lunes 2 de marzo del año 2015. Les contamos que cerca de 6.000 alumnos ingresarán este miércoles a clases en las escuelas municipales de educación básica y media de la comuna de San Antonio. Matrículas para quienes aún no deciden dónde incorporar a sus hijos estarán abiertas hasta el 30 de marzo. Detalle de esta información los conocemos en el siguiente contacto con Álvaro Espinosa desde la Dirección de Educación Municipal. Adelante Álvaro, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, durante esta jornada llegamos hasta la Dirección de Educación Municipal de la comuna de San Antonio a objeto de poder conocer en detalle cuál es el procedimiento que se va a desarrollar para el ingreso de los alumnos a los establecimientos educacionales de nuestra comuna de San Antonio. Se trata de 5.980 alumnos que el próximo día miércoles a partir de las 8 de la mañana en el caso de los estudiantes de enseñanza media, 8 y media para los estudiantes de la enseñanza básica, van a recomenzar entonces el año lectivo 2015. Por ello que llegamos hasta la Dirección de Educación Municipal y conversamos con su director, Luis Alfredo Salinas, con quien abordamos diferentes temáticas. Ya para los profesores el año escolar ha comenzado. Este lunes los profesores están trabajando en los diferentes establecimientos educacionales para la planificación, así como también para desarrollar reflexiones respecto de lo que será este nuevo año lectivo. En detalle serán, ya lo decíamos, 5.980 alumnos los que ingresarán y que se van a encontrar con establecimientos, en algunos casos remozados, en otros en plena desarrollo de algunas tareas de mejoramiento de la infraestructura de cada uno de los planteles educacionales. Vamos a escuchar declaraciones entonces de Luis Alfredo Salinas, quien se refiere justamente a este nuevo año lectivo y, por cierto, también a si hay o no vacantes, tema de preocupación para algunos apoderados que todavía no se deciden en dónde matricular a sus alumnos. Los profesores todos ingresan el día de hoy. Ellos ingresaron para... Son dos días, hoy y mañana, para actividades básicamente de planificación, de ordenamiento y también de reflexión acerca del quehacer pedagógico realizado, como se hizo ya el año pasado, en más de una oportunidad, y también el que se va a realizar durante este primer semestre. Con respecto al horario, en promedio, la mayoría de los establecimientos en básica están entrando a las 8 y media de la mañana y a las 8 los que tienen enseñanza media. Hay algunas excepciones, hay cada establecimiento, pero ese es el rango de ingreso a clase que se maneja. Eso es independiente del cambio horario, lo que se venga, son los ingresos, digamos, que en nuestra comuna se mantienen, a menos que hubiese algún cambio de modalidad a nivel regional desde el Ministerio de Educación. Nosotros por lo menos tenemos 3.000 vacantes en todo el sistema, por lo tanto no hay problema, sí hay que llamar con tiempo. No en todos los niveles hay vacantes, eso es importante decirlo, no en todos los establecimientos y niveles hay vacantes, por eso hay que acercarse, hay que llamar. Ahí teníamos entonces las palabras de Luis Alfredo Salinas, en torno justamente a diferentes temáticas, se están desarrollando algunas obras, ya lo decíamos, así como también otras están pendientes y eventualmente podrían comenzar en el terminado del primer trimestre de este año 2015, o sea, a fines del mes de marzo, o dentro del primer semestre del año 2015. Es por ello que el llamado que se hace a los apoderados es a un poco comprender justamente esta situación, que eventualmente podría provocar algunos trastornos, particularmente en lo que se refiere a ruidos, pero que no va en ningún caso a atompecer la labor educativa para cada uno de los estudiantes. Reiteremos entonces, alumnos de enseñanza media ingresan a las 8 de la mañana el próximo día miércoles, alumnos de enseñanza básica lo harán media hora más tarde, a las 8 con 30 minutos. Es la información para ir preparando lo que va a ser el super miércoles acá en la comuna de San Antonio con el reingreso de los estudiantes a un nuevo año lectivo. Vamos a estar detallando esta información en nuestras próximas ediciones de momento. Volvemos a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El informe con Álvaro Espinosa.